Buen día, presento un Kia Rio VEX modelo 2013. Es motor 1.400 centímetros cúbicos, es un motor de cadenilla, no necesita mantenimiento de correa de tiempos. Cuenta con exploradoras, tiene retrovisores electroautomáticos, con luz, tiene cuatro vidrios eléctricos, la versión Kia Rio. Un excelente carro coreano, color blanco, tiene sensores de reversa, placa de Bucaramanga, originalmente de Bucaramanga. Terminada en 5, vehículo color blanco, sin prendas, sin ignoración, con SOAT hasta junio del 2018. Veamos que el carro no tiene ningún detalle de pintura, las llantas están al 60% de su capacidad. Cuenta con exploradoras, vehículo muy elegante, color muy distinguido. La parte interna cuenta con cuatro vidrios electroautomáticos, retrovisores eléctricos y abatibles. Es un vehículo en muy buen estado, generalmente tiene 73.000 kilómetros. Es un vehículo familiar, muy conservado, la cojinería está forrada. La parte interna se encuentra limpia. Kia Rio 2013 VX mecánico. Motor 1.400 con seis velocidades más la reversa. Motor 2.000 kilómetros. Motor 2.000 kilómetros. Motor 2.000 kilómetros. Motor 2.000 kilómetros. Gracias.